Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a Espacio de Reflexión, Análisis y Nunca Conversación, porque los invitados están todos de vacaciones. ¡Qué rico show por elvenezolanotv.com.be! Hoy nos acercamos a la anunciatura y vamos a echar el cuento, pero nos acercamos a nombre del foro por el cambio democrático para conversar con el nuncio y ver cómo andaba la cosa del diálogo. Y, oh sorpresa, nos enteramos de cosas. Y una de las cosas que nos enteramos es que este gobierno habla del diálogo de la boca para afuera. Como dicen los nicaragüenses y como dicen los cotarricenses, candil de la calle y oscuridad de la casa. Pintan la puerta, pero no pasen porque no hay más nada. Entonces, el gobierno nacional lleva rato con el cuento de que ellos promueven el diálogo y la oposición es maluca y así se crea una matriz de opinión. Hágame la favor, caballero, y me paso el primer video. ¿Tiene alguna señal de que se va a realmente generar ese espacio de diálogo a ver resultados? No depende de nosotros, depende de la oposición. ¿Pero cómo lo ven ustedes? Yo lo veo muy difícil. Yo creo que ellos no se quieren sentar. O por lo menos que hay sectores de ellos que no se quieren sentar. Ahora dicen que no, decían que no podían sentarse con nosotros si no había un acompañante. Bueno, pusimos la UNASUR, que la UNASUR no era suficiente. Pusimos los tres expresidentes. Ahora que los tres expresidentes no son suficientes, un día nos van a pedir que baje Dios para dialogar. No, pero por lo menos el Nusio. El Nusio. ¿Oyeron bien? Hay sectores de ellos, que no se quieren sentar. ¿Ustedes han oído a Bladio Dado del diálogo? ¿Ustedes le han puesto el oído al hombre? ¿Los abiertos y lo plural que es ese caballero? ¿O es que será que Diosdado milita en voluntad popular? Héctor es así, Héctor. ¿Ustedes hay problema con los muchachos jóvenes que son funcionarios? ¿Cómo se llamaba eso? Que llevaban las cartitas office boy. El office boy de la Asamblea Nacional, el Diosdado le dice algo en el oído. Y él sube y se lo dice a Henry Ramos Ayud y que como protesta, entonces no se entera de la loquetera que hace su auténtico jefe. Pero otro cínico campeón mundial de los jefes del PSUV agregó sobre el diálogo. Ellos llegan hasta un techo, hasta un límite y se trunca todo tipo de iniciativa, exploratoria o cualquier tipo de oportunidad para sentar las bases de un debate nacional. Mire, vamos a sentar las bases en debate nacional, pero nosotros llegamos hasta un techo porque no queremos diálogo. Porque después que usted escucha ese tipo de ejemplos que yo puse, ¿qué conclusión va a sacar usted? Que esas almas de Dios están concentradas en el diálogo y nosotros representantes como el niño del diablo en la tierra no queremos ni hablar. No le hablamos pero ni al pulpero. Somos unos locos que no nos podemos sentar ni con papá Dios. Así se construyen el chavismo, las campañas mediáticas. Y entonces hubo uno que es muy curioso, agarró una carta y se la envió al nuncio apostólico. Y entonces se fue para que se anuncie a apostólico con el mayordomo de los locos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la información se le estamos dando. Ese muchacho tan alto, yo no sabía que era tan alto, se llama Rafael Curbelo. Y es un buen dirigente de varias asociaciones civiles, ONG, de lucha por los derechos humanos. Un luchado, vive, hábitante de Catia. Y él se puso su flujo y estaba muy asustado porque parió en la noche anterior y por eso yo me enrío de él porque tiene esa cara y ponchado porque estaba trasnochado. Bueno, él y yo y Enrique Ochoa y otros nos fuimos a nombre del foro democrático a pedirle al nuncio apostólico, a pronunciarnos frente al nuncio apostólico con tres temas fundamentales. El primero, nosotros apoyamos pero con alborozo que el Papa mande un representante como facilitador del diálogo. Es más, ahora podemos decirlo sin tanta diplomacia, lo exigimos. Nosotros creemos que es fundamental la presencia espiritual del Vaticano en un diálogo porque tanta mentira que dice este chavismo que por lo menos delante de un cura deben arrugar. Después de eso le dijimos dos temas. Bueno, nosotros creemos que el referéndum revocatorio se puede dar este año si el CNE no confunde con artimaña el plazo máximo con el plazo único. Es decir, en vez de cumplir los 90 días que contempla la ley para convocar el referéndum revocatorio, lo convoca en 70 como hicieron con todos los referéndums revocatorios anteriores. Con todos los referéndums anteriores además, no solo el revocatorio, el de la enmienda, todo lo que hicieron lo hicieron con 70 días y esta vez no puede. Lo cual demuestra la mala fe manifiesta. Y tercero, respecto al grave problema del Amazonas, que lo vamos a comentar, en la Asamblea Nacional que tiene confrontado nada más y nada menos que a todos los poderes del Estado, diciéndole que no se reconocen, dijimos, nosotros creemos que el diálogo es la herramienta de solución allí y proponemos que salga la sentencia del TCJ, se llame a la MUT y le diga, sí, yo acepto elecciones, se llame al PSUV y se le diga, sí, yo acepto elecciones, se convoca elecciones ya y entonces se institucionaliza la Asamblea Nacional. Porque lo que va a pasar es que va a salir rapado el PSUV y ellos lo único que quieren es sabotear, porque no entienden lo que es ganar y lo que es perder. Y eso para nosotros es la gran solución al severo conflicto que allí hay. ¿Qué nos enteramos en este viaje? Bueno, el nuncio apostólico nos dice, mire, pero no venga a hablar de política conmigo, yo me sé toda la política venezolana. Nos nombró los pleitos que hay en 20, los tipos que son secretarios de propaganda de un nuevo tiempo, o sea, sabía todo, se cura, estaba súper dateado. Pero el problema es que el gobierno no me ha invitado a un diálogo y si yo no recibo una carta, ¿cómo voy? Y yo pelo los ojos, ¿cómo que no lo he invitado? Y ni que éramos los malos nosotros. No, señor, ni de la MUT, ni del gobierno, el nuncio recibió una carta diciéndole que se participe en el diálogo. Y entonces salimos nosotros, un grupito, una ONG, chiquitico, los primeritos que le pusimos una carta en la mano diciéndole, métase en el diálogo que es necesario para la paz en Venezuela. ¿Por qué diálogo en Venezuela? Porque el gobierno olvidó las leyes y entonces hay que volver a hablar para decirle las leyes hay que respetarlas porque si no irrespetaran las leyes, la constitución tiene todos los mecanismos para irimir las diferencias democráticas. Lo que me gusta es lo que usted propone y no me gusta es lo que usted propone. Pero cuando secuestraron los poderes, pusieron el CNE a funcionar como la Secretaría Electoral del PSUV y al TSJ como el bufete del presidente, claro que se trastocó la regla del juego, claro que ya no hay democracia, claro que lo que estamos es una dictadura disfrazada de gobierno democrático y en esa circunstancia o nos matamos o dialogamos o dialogamos y nos matamos y dialogamos. Entonces le dijimos eso al Pura, al padre de... ¿cómo se llamará? No sé. Y entonces el sacerdote muy puntual nos puntualizó, clarito, un político, pues no es que mandara un cogido a lazo. No en balde recuerden que el nuncio apotólico es el decano de los diplomáticos del país y ese señor nos mostró que sus funciones las cumple cabalmente, tanto las litúrgicas, ecuménicas o como se diga, y las diplomáticas y políticas. Yo informo a la MUD que el Vaticano está dispuesto a participar. Díganle ustedes, compañeros de la MUD, que quieren que él participe. Señores del gobierno, dejen la hipocresía y llamen al diálogo que el nuncio está listo. Va, ya regresamos. Continuamos, amigo, con el que rico show. Me estoy riendo porque Kiko me puso una carricita jovencita de productora y ella no entiende que a los viejos se nos olvidan los nombres y me regañó. Aldo Giuliani se llama el nuncio apotólico porque me amo un libro que es feo, que no sé qué. Como a ella no se le olvida nada porque no tiene ni año, entonces no entiende que a uno se le olvida. Aldo Giuliani, borrado, devuelto lo robado, se le va el pecado. Así es la cosa. Bueno, el señor presidente de la república, demostrando que su gobierno es un perro callejero, como dijo Mariclen Sterling, ahora le dio por barajar otra vez el gabinete y empieza a poner un quítate tú para ponerme yo, puro en roca y tú estabas aquí, ahora vas para allá, tú estabas allá, ahora vas aquí, pero con signos cada vez más preocupantes. Por primera vez en la historia tenemos un ministro de Relaciones Interiores y Paz, Justicia y Paz, solicitado por el FBI, es decir, a partir de mañana sale una foto wanted, así como salía Jesse James, igualito va a salir Néstor Reverol Briseño, Torres, pero Néstor Reverol Torres, que está siendo solicitado por narcotráfico. Ahí viene Maduro con su primer cambio. Quiero anunciar que he designado al mayor general Néstor Reverol Torres, nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, para que con su experiencia vaya a fortalecer las operaciones de liberación del pueblo, OLP, a tomar con fuerza todo lo que son los cuadrantes de paz, patria segura, a dedicarse exclusiva, única y totalmente. Bueno, él ahí lo cortamos mal, concho, porque dice, es decir, que hace única y exclusivamente las 24 horas sin dormir, estará empericado, porque después las 24 horas trabajando, así sanito no, uno tiene que dormir, además el señor se ve cachetón, ¿qué costumbre tendrá ese ministro? Yo no sé, con lo que anda diciendo, maldiciendo la EDA, porque es un hombre honesto, busco padres de familia, que comulga y ya se lo mandaba a su abuelita. No puede ser que diga el presidente de la República que ese tipo puede trabajar 24 horas sin dormir. Es una insinuación perversa. En el ambiente que está siendo señalado, hasta ahora uno lo que sabe de la gente que anda así aceleradísima son los empericados. Ojalá este señor tenga como perico la conciencia moral de salvar a la patria y rescatar a la revolución. Y entonces, Maduro siguió con su cambio de gabinete, pero es una locura, no puede ser que el premio a que uno sea perseguido, denunciado por narcotráfico, o sea, nombrar a los ministros del interior. Lo menos que habría que hacer es decir, nosotros te defendemos, nosotros te apoyamos, defiéndete. Aquí están los reales del país, pues defiéndete. Pero nombrar a los ministros del interior no quedó bien. Después, cambió de ministro en transporte y obras públicas. Por eso que le solicité a el compañero Ricardo Molina que vuelva a casa al fundador de la gran misión Vivienda Venezuela. Lo estoy designando ministro de Obras Públicas y Transporte, para que asuma la misión transporte. Pero lo de Maduro es total, quiere borrar todo lo de Chávez. Ricardo Molina no fue el fundador de la misión Vivienda. Esto no es verdad que eso es verdad, eso es mentira. Pobrecito Chávez, pero no le quieren dejar ni el recuerdo. Ricardo Molina, que es un muchacho, yo le voy a decir, yo le tengo mucho cariño a él, porque yo lo conozco desde pequeño, era amigo de sus hermanos mayores. Y a mí me parece que es demasiado dogmático para mi gusto. Y pobrecito, es que ese niño del tetero era rojo. Entonces, no ha pensado más nada que el comunismo de pequeño. Y así razona todo el tiempo. Está bien, pero es un tipo muy amable. Aunque dijo ciertas tonterías en el ministerio, diciendo que había que votar a los trabajadores y el que aquí no le gustara lo votábamos. Exageraciones ahí para que la gente fuera a marchar porque no le estaban parando. Lo cierto es que ahora el nuevo apellido de Ricardito va a ser Sucre Figarela, no Molina, porque va a tener transporte y obra pública. Nada más la matraca del tránsito y la matraca de la construcción de pública. Él no roba, yo creo que él no roba. Díganme, gafo y luce, yo me lo que dé la gana. Yo creo que él es un hombre honesto, pero ineficiente, sí es. Dogmático, sí es. Sectario, sí es. Y antes democrático, sí es. No es que lo estoy admirando. Yo le estoy diciendo que es lo que yo le ataco a Ricardito. Va, ojalá, salga limpio de allí. Limpio de plata, porque él es profesor universitario. Pero deberían explicarnos por qué Jaiman el Trudy desaparece de obra pública, porque ese señor fue el superhéroe que iba a resolverlo todo. Lo lanzaron de candidato en Miranda y no sacó ni un voto. Así que fue un fracaso. Y yo sí puedo decir por qué, porque todo lo que construyó lo están reparando en este momento. El tercer cambio, para mí, es el más interesante. Quiero saludar. Él no se encuentra aquí presente, pero quiero anunciar que también, así como en el campo de la seguridad, estoy poniendo un pitcher nuevo que venga con la bola a 95 millas. Le he dado las gracias al ministro Pérez Abad por el esfuerzo que ha hecho durante estos siete meses y voy a designar al profesional joven venezolano, Carlos Faría, como nuevo ministro de Industria y Comercio, para que venga con nuevos ríos. El subconsciente es perverso, el inconsciente. Eso de un pitcher nuevo que se trajo aquí Rodríguez, el chavismo que es Reverol, porque a este juego le queda un inning. Y el señor este Carlos Faría tiene una simbología muy grave y es que la recuperación económica pasaba por un pacto con los industriales para tener producción nacional e importación que generara divisa. Y al sacar a Pérez Abad y poner a este muchacho Carlos Faría que es del equipo de Serrano y ese poco economista improvisado que viven inventando que el socialismo del siglo XXI y que lo importante es embrañarme en los balcones y que el trueque es más importante que la moneda, es decir, gente que ha quebrado y arruinado al país, lo ponen nuevamente a dirigir en la parte económica del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que se acabó el pacto de clase, que se acabó la conciliación con los empresarios, que los 200 motores, creo que son 15, fracasaron toditos, se fundieron y ni que le hagan camisa nueva se le va a quitar ese golpe de biela que tiene este gobierno. Tenemos, pues, señores, un cambio de política económica nuevamente. Amárrense en los pantalones porque cada vez que estos socialistas locos agarran el aparato económico empiezan a tomar una serie de decisiones distorsionadoras de la realidad, locas pero de borracho de aní, para que consolida una cosa que ellos llaman socialismo del siglo XXI y que no es más nada que la implantación de un gobierno totalitario en perfecta concordancia, por cierto, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Comunista Cubano. Esta es la contraofensiva del Pacto de San Paulo para tratar de frenar, de hacer control de daño con el retroceso que están sufriendo todos los gobiernos rosa en América Latina. Ay, ay, ay. Eso significa más hambre y más nutrición y más desempleo y más desgracia para Venezuela. Ya regresamos. Bien, amigos míos, continuamos con Qué Rico Show por el venezolanotv.com.be El conflicto institucional toma ribete dramático. Esto se cierra y se cierra cada vez más el juego. Como decía uno de los muchachos allá atrás de producción, estamos en una guerra civil pacífica, pero la enervación de posiciones está llegando a la irracionalidad completa y alguien tiene que decir paremos el juego, pero no por ceder, no por rajarse, no porque perdimos, sino porque cuando se acaban las instituciones empiezan los garrotazos. Yo creo que no hay un programa que ya no repito una frase relacionada con la importancia del rescate a la paz. Maduro monta ahora, Maduro no, el PSV, una ofensiva contra la Asamblea Nacional rumbo a instaurar en Venezuela el régimen que acaba de retomar Daniel Ortega en Nicaragua. Digo retomar porque los primeros cinco años en Nicaragua de su gobierno fueron así. La Asamblea Nacional está destituida, los partidos de oposición son ilegales porque son de oposición, no hay posibilidad de organización alternativa, es el fin de la democracia y de la obediencia a un partido único, de manera que no haya controles, el robo sea libre y la imposición de criterios en contra de la voluntad de la gente sea la moneda corriente. El señor presidente Maduro encontró como primer mecanismo cerrarle el grifo a la Asamblea Nacional. Maldijo ayer en su programa. Estoy haciendo una consulta oficial al Tribunal Supremo de Justicia porque estando la Asamblea Nacional fuera de la ley, yo como jefe de la Hacienda Pública Nacional no puedo depositar recursos en una Asamblea Nacional inexistente. No sé si ustedes escuchan el cantico que decían atrás, y va a caer, y va a caer, esa Asamblea va a caer, eso es terrible, ¿saben? Con eso no se juega. No se juega porque, es verdad que de este lado también han dicho, maburro va a caer y no sé qué, y también lo he dicho de este lado, con eso no se juega, porque la sustitución de la institucionalidad por la nada es el paso previo al caos, es el paso previo a las confrontaciones no controladas. Y ustedes saben que tienen mucho control aquí para cualquier agitación distorsionada, despelotada, descabritada. Por un lado el ejército y por el otro lado las bandas criminales que las que llaman las megabandas, los que se han apoderado de los sectores populares con verdadero poder de fuego. En manos de esos grupos vamos a que a quien tenga poder de fuego tendrá poder de decisión política. Cuidado con lo que se está haciendo ahí, porque en ese pelote perdemos todo. Quitarle el presupuesto a la Asamblea Nacional es desconocer el resultado de las elecciones del 6 de diciembre, cosa que ofreció Maduro casi al unísono que cuando Henry Ramos le dijo en 6 meses te damos una propuesta de cómo salir de ti. A esa confrontación, que empezó siendo un debate político, se le está dando concreción administrativa. Quitar el presupuesto a la Asamblea Nacional a nombre del control político de un electorado que no lo favorece y que crece sistemáticamente en el rechazo al gobierno, los va a obligar a dirigir este país con represión. Y la represión, ustedes saben cuándo empieza, nadie sabe cuándo se cierra ese grifo, alerta con eso. Dice, yo le voy a dar la plata a los trabajadores, yo guardé la plata para los trabajadores, yo los voy a defender a los trabajadores de la Asamblea Nacional y para que vean que aquí nada es inocente, miren lo que hacen los trabajadores de la Asamblea Nacional. En cumplimiento de más de 15 cláusulas de la convención colectiva, silencio administrativo con relación a los petitorios de esta organización sindical que agremia a todos los parlamentos de este ente y entes descentralizados y efectivamente, mira, este diputado no se ha adignado en ningún momento a reunirse con nosotros, a atender a este grupo de trabajadores y trabajadoras. Decimos al presidente Ramos Alú, ahorita que acaba de dar unas declaraciones en caliente, tarde, piaste, un pajarito, lamentablemente ya hemos suscitado durante seis meses. Vemos entonces que los trabajadores de la Asamblea Nacional, de manera espontánea, vestidos de rojo, haciendo megamercados en el metro, salen a responderle a la línea que le dicta el presidente de la República y entonces meten un pliego conflictivo, van en marcha desde la Asamblea hasta el Ministerio del Trabajo para meterle un pliego conflictivo a Henry Ramos Ayú, sin saber que Henry Ramos Ayú ha pedido más reivindicaciones de las que ellos están pidiendo. Te aclaro pues que estamos en un plan de aislamiento de la Asamblea Nacional y para que vean el cinismo y la valurdería de esta gente haciendo planes, miren el candidato, el señor diputado que el PSUV tiene en Amazonas porque a él sí se lo eligieron. Van a ver las declaraciones sabias de este personaje. Ponme por favor el video de ese caballero Carlos Rodríguez. ¡Miguel Rodríguez se llama! Nosotros no nos consideramos diputados porque efectivamente respetamos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. No puede ser que un acto irrito un acto donde se ha demostrado que efectivamente hubo un fraude pueda entonces legalizar a alguien para ocupar una posición. Ahora, si hubo fraude, ¿cómo es que tú eres diputado? O sea, ¿cómo es que te eligieron diputado a ti si hubo un fraude? Pero, o sea, un fraude que se detecta inmediatamente después del proceso electoral. Este, Miguel, tengo entendido por lo que decía ayer el propio gobernador y lo decía el diputado Pirela, que la denuncia sobre presunto irregularidad se presentó en unas mesas de un circuito determinado, ¿no? Bueno, en... Impactó en un circuito. ¿Por qué entonces la decisión tendría que anular todas las elecciones? En varias mesas, porque se presume que la actuación fue igual en todas. Toma tu tomate. Primero, ¿por qué usted sí es diputado y los otros no lo son? Porque es que... Yo reconozco... Yo no lo reconozco como diputado porque hubo un fraude. ¿Y por qué hubo fraude usted electo? Dice Vladimir. Ah, porque eso no lo detectaron. A ellos los agarraron y a mí no. Entonces, yo no soy choro. Ya resulta que el ladrón es el pecado, pues no es el que es capturado, no es el que roba. Mire, mire, usted es un tracalero y un descarado y aparte, todo bien bruto, lo voy a decir porque está metiendo la pata y está... Gracias, gracias, se lo agradecemos porque nos echó el cuento. Es una burda maniobra mal montada con un improvisado como esto para impedir que se consolide la mayoría que el pueblo venezolano le dio a la opción de la mesa de la Unidad Democrática. Más claro, no canta un gallo y por si quedan dudas le dicen en tres mesas o cuatro o cinco, no sé cuántas mesas, es donde ustedes aducen que hubo trampa. ¿Por qué van a anular a las otras mesas? Ah, porque se presume que son malos. Así, uno va preso por presunción. Yo presumo que tú eres un ladrón, oíste, entonces vete preso, pero vétete voluntariamente, autocríticamente, como dicen los comunistas, ¿me entiendes? Pues yo presumo que tú eres un ladrón. Con ese argumento de las presunciones es que está preso Leopoldo López. Ayer lo denunciamos y hoy lo recordamos. La jueza dijo que él no llamó a la violencia, que él llamó a la paz, pero ella sabía que él tenía malas intenciones. Entonces, se queda preso. Así se está hiriendo al país y eso es exactamente lo que denunciamos, que este es un gobierno de vocación, estructura y cultura totalitario, a igualito, dogmático, igualito de maluco que fue la Inquisición o fue el estalinismo, porque no tienen otro modelo ni tienen otro molde. No son gente acostumbrada a la democracia, son gente acostumbrada o a obedecer o a mandar, pero en ambos casos a robar. Una gente así no puede seguir dirigiendo al país. la confesión de parte que hace este diputado Miguel Rodríguez, debería, pero ya de sobra, si hubiera un ápice de vergüenza en el TSJ, decir, concho, le vale, paremos esto, se nos fue la mano, nos descubrieron, se nos voltearon las cartas, se nos vio el truco. Queridos amigos, nos vemos mañana por esta misma vía o por la vía que nos encuentren porque salimos por un montón de lados. Mucho cariño. Mucho cariño.